¿Y qué ha pasado con Ovidio Guzmán en las últimas horas? A pesar de la violencia y el historial de personajes como Ovidio Guzmán, sus procesos judiciales siempre son inciertos, son un albur. Apenas lo detuvieron ayer y un juez ya le dio un amparo, otro juez aceptó darle trato especial por las enfermedades que sus abogados dicen que sufre, que padece, y su defensa asegura que llevará el caso a la Suprema Corte. Ovidio Guzmán, el ratón, se quedará en el penal de máxima seguridad del altiplano. El mismo donde estuvo su padre, el Chapo, y del cual, por cierto, se fugó a través de un túnel. Ahí permanecerá al menos 60 días, en espera de que el gobierno de Estados Unidos formalice su pretensión de juzgarlo por tráfico de drogas. La audiencia, para notificarlo de la orden de aprehensión en su contra, estaba programada a las 11 de la mañana de este viernes. El juez de control, Gregorio Salazar Hernández, llegó puntual a la sala, pero los minutos se prolongaron y el acusado no aparecía. Decretó un receso y se abocó a indagar los motivos de la ausencia. Tras hora y media, Salazar Hernández regresó y Ovidio ya estaba en el banquillo de los acusados, con el uniforme beige de los internos. A los presentes se les explicó que la dirección del altiplano se resistía a presentarlo por razones de seguridad y se empeñó a que la comparecencia se realizara por videoconferencia desde su celda. Finalmente, le ordenaron trasladarlo a la sala y el juez impuso una multa al penal de 19 mil pesos por incumplir con el mandato de presentar inmediatamente al hijo del chapo. Ya entrados en el desahogo de la audiencia, la defensa explicó que su cliente llegó al penal enfermo por depresión y ansiedad. Además, en recuperación de una cirugía en el estómago. Por ello, el juzgador permitió ingresar sus medicinas al penal. Rebasado el tema de los medicamentos y el retraso, los representantes de la FGR le notificaron a Ovidio que la Corte de Colombia lo requiere por cargos de asociación delictuosa para introducir drogas a su territorio. Y al no existir alguna otra acusación en contra del chapito en nuestro país, la audiencia concluyó. La defensa dejó entrever que pretende prolongar el proceso de extradición y llevarlo hasta la Suprema Corte, aludiendo lagunas en la ley. Y mientras avanza el litigio contra Ovidio Guzmán, el gobierno mexicano no podrá enviarlo de forma expresa a Estados Unidos, pues el hijo del chapo cuenta con una suspensión judicial. Javier.